Hola, bienvenido, bienvenida, espero te encuentres bien en este día o en esta noche, en este aquí y ahora. Paso por aquí para dejarte un mensaje de las energías que se aproximan en este periodo maravilloso. Están relacionadas con el portal de Orión. El portal de Orión está abriendo sus puertas. Doce aperturas que nos van a llevar a la totalidad del ser. Pero para esta apertura hay que estar preparados. No es un camino fácil abrir las puertas de nuestro corazón. En este centro se encuentra la totalidad de la multidimensionalidad. Hablamos de doce dimensiones, cada una con su proyección de la arquitectura del universo. Doce geometrías que unificadas se convierten en el todo. Es momento, mi querido, de abrir los ojos. Es momento de salir del miedo a lo que somos realmente. Pero sobre todo es momento de integrar el universo en nosotros mismos. Las puertas se están abriendo para recordar. Así que te agradezco. Te agradezco por estar. Te agradezco por sentir. Te agradezco por ver y por resonar. Gracias de corazón sincero, humilde y empoderado. Gracias. Gracias. Gracias.